Luego de las advertencias de Putin a Occidente por el envío de buques, el USS Porter y el Mount Whitney al Mar Negro, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó una nueva amenaza por el tránsito de estos buques en el Mar Negro. Rusia dice que es evidente que puede haber un conflicto militar con Ucrania y culpa a Kiev de querer arrastrar a Rusia con acciones militares. Experto columnista de Forbes dice que Estados Unidos no tendría posibilidad de defenderse de un ataque nuclear de China o Rusia. Ventagono denuncia movimiento de tropas en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin anuncia que muy pronto se entregará el nuevo sistema de misiles Prometeí a las Fuerzas Armadas de Rusia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Noticias Internacionales de hoy. Hola que tal a todos, un abrazo especial. En el video anterior pudieron observar como el presidente de la Federación de Rusia le enviaba un mensaje tajante a Estados Unidos y a la OTAN sobre las acciones y respuestas adecuadas que iba a tomar Rusia acerca de los buques que habrían ingresado al Mar Negro. Estamos hablando del Porter USS y una nueva flota que se unió en las últimas horas a la flota de la OTAN en agua cerca del Mar Negro y muy cerca de la frontera rusas. Pero él, mucha atención porque en las últimas horas, quien está a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablamos de Segei Laroff, lanzó una dura advertencia a la sexta flota de Estados Unidos y a los buques de la OTAN y dice que Rusia está lista como un león para todo su derecho para responder a cualquier amenaza que ponga en vilo la seguridad del pueblo ruso. Esta fue la más reciente advertencia que ha enviado este fin de semana el encargado de Relaciones Exteriores del gobierno de Vladimir Putin al gobierno de Joe Biden y sus países aliados de la OTAN. Declaraciones que no pasaron desapercibidas ya que fueron por fuera del encuentro del G-20 que fue celebrado en Roma, evento al que no asistió ni Putin ni Xi Jinping y lo hicieron por teleconferencia. Con esto, la Federación Rusa es muy tajante advirtiendo de que está listo y como le toque para defenderse de cualquier amenaza externa en sus fronteras marítimas y específicamente el Ministerio de la Defensa de Rusia ya la tiene plenamente identificadas las amenazas, aún así insisten en convertir el Mar Negro en una zona de confrontación militar. Según el funcionario, para Rusia no hay ningún inconveniente para no ameritar el garantizar la seguridad del país y específicamente la seguridad en el Mar Negro, expresó el ministro Lavrov y quien además dijo que las más recientes maniobras de intermisión de Estados Unidos y la OTAN no contribuyen para nada a la estabilidad global. Recordemos que en junio el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había alertado sobre la presencia creciente de estos buques en el Mar Negro y en el Mar Báltico y que supondría una situación de confrontación militar para Rusia, pero Lavrov ha enviado esta seria advertencia tras la llegada de estos buques que suponen un acorralamiento para Rusia, además de dejar en claro que la diplomacia estadounidense quiere que los países aliados del litoral del Mar Negro para que adhieran a su política de conflicto en contra de la Federación de Rusia, además de denunciar la ROV que están creando Estados Unidos y la OTAN nuevas bases navales en Rumanía o Bulgaria, expresó a los medios el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Todas estas amenazas salen de la presencia del buque USS Porter que ya se encuentra en aguas del Mar Negro activando las alarmas en el gobierno de la Federación de Rusia y es que todo indica que el destructor tiene la capacidad de disuadir misiles balísticos y estaría siendo utilizado por el Pentágono como arma disuasoria por el presidente Joe Biden. El USS Porter llegó del mar Egeo hacia el Mar Negro para unirse a la flota de la OTAN, dice el mensaje compartido de la sexta flota en Twitter. Recordemos que hace pocas horas la sexta flota de los Estados Unidos divulgó en su cuenta de Twitter el anuncio de la llegada al Mar Negro del buque insignia el Mount Whitney, que es un barco de comunicaciones e inteligencia capaz de recibir gran cantidad de información y datos y enviarlos a cualquier parte de la tierra y quien abordó también varios oficiales del esterfonato de la OTAN y con estos señores y señores de noticias de última hora no existe más evidencia de que las tensiones siguen escalando entre Rusia, la OTAN en el Mar Negro y Estados Unidos. Recordemos que en ocasiones anteriores han incursionado en aguas rusas buques como el Defender del Reino Unido y otro buque holandés perteneciente a la flotilla de la OTAN y esto fue tomado como una seria provocación y fueron apartados de las aguas rusas con disparos de advertencias por parte de Moscú. Es así como la zona del Mar Negro se ha vuelto un foco de atención y de por sí el más peligroso en los últimos años y que tiene su rivalidad entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos, por lo que no sería descabellado pensar que en algún momento tengamos noticias y Dios no lo permita que se produzcan confrontaciones militares entre ambas partes mencionadas. Estás viendo noticias de última hora. De otro lado, Sergey Larrov dijo que es posible un conflicto en el este de Ucrania que sería evidente y denuncia que desde Kiev hay intentos de arrastrar a Rusia a acciones militares. Las declaraciones del funcionario se dan pocos días después de que Kiev utilizara por primera vez un dron de ataque en los combates en el Donbass. El ministro de Asuntos Exteriores Ruso, Sergey Larrov, declaró este lunes que se agudiza la situación en el este de Ucrania y es evidente los intentos de Kiev de arrastrar a Rusia hacia acción militares. Cito las siguientes palabras. Una escalada es evidente, se observan intentos de crear una situación provocativa, provocar una respuesta de las milicias y arrastrar a Rusia en acciones de fuerza, afirmó Larrov al canal Rochiva 24. En este contexto, el canciller ruso se pronunció sobre la historia misteriosa del uso por primera vez del dron de ataque El Baira Katar en el Donbass. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania declara que esta arma fue utilizada, pero el ministro de la Defensa sostiene que nada de eso pasó, dijo Larrov. Agregó que en su opinión, las autoridades ucranianas ahora discuten sobre qué es más beneficioso para ellos, mostrar que atacaron en violación flagrante directa de los acuerdos de Minsk o decir que sin embargo cumplen con los acuerdos de Minsk y ofrecen reunirse con el formato del Cuarteto de Normandía. Larrov dijo que Rusia no elude los encuentros mientras recordó que Putin destacó en primer lugar es necesario cumplir con los acuerdos alcanzados en París en el 2019. Las autoridades en Kiev deberían de hacer todo lo que fue acordado. No movieron un dedo para cumplir la fórmula de Steinmeier para determinar un estatus especial de Donbass, para formalizar este estatuto de forma permanente en la legislación de Ucrania y resolver las cuestiones de seguridad. El Estado Mayor Ucraniano el 26 de octubre dijo que el sistema de drones de reconocimiento y de ataque va a ir a Katar. Se utilizó por primera vez en combate en el Donbass, precisando que la aeronave no fue tripulada y fue obligado al enemigo a cesar el fuego y subrayaron que no cruzó la línea de contacto, destruyendo una bomba guiada y una pieza de artillería junto con su dotación. El representante de la República Popular de Lugansk en el grupo público del arreglo de la situación en el este de Ucrania, Rodion Mirosnik, declaró que Kiev violó los acuerdos de Minsk al recurrir al empleo del dron en una acción ofensiva. A su vez, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, afirmó que el uso del dron no representa violaciones de los acuerdos. Al día siguiente, Mikko Kinunen, representante especial de la Organización para la Seguridad de Cooperación en Ucrania y en el grupo de contacto, indicó que la misión especial de monitoreo informó del aumento de la tensión cerca de la línea de contacto y el aumento de la presencia de maquinaria pesada en la zona de conclusión. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Alemania, declararon que todos los lados del conflicto utilizan drones, agregando que los acuerdos de Minsk le permiten solo al Ocse a hacerlo. En estos momentos, llamamos una vez más a todas las partes a una desescalada, destacó la portavoz del Ministerio, Andrea Sasse. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresaron gran preocupación por el uso del dron por los militares ucranianos. Mientras tanto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, calificó el uso de la aeronave tripulada como un juego peligroso por parte de los ucranianos. El juego con los drones puede llevar a una consecuencia del lado ucraniano que no puede ni siquiera imaginarse. De otro lado está la venta de armas a Ucrania. Mientras todo esto ocurre, las tensiones en Ucrania, Laura Cooper, la secretaria de Junta de Defensa de Estados Unidos para Rusia, Ucrania y Euroasia, sostuvo este jueves que todos los aliados de Estados Unidos deben levantar sus restricciones a las ventas de armas letales de carácter defensivo a Ucrania. Cooper también indicó que Washington suministró a Ucrania y Georgia los complejos defensivos Havelin en un ejemplo de la capacidad defensiva letal que hemos promocionado y todavía hay un número de los aliados que lo tienen como una restricción de alguna manera. Como una restricción en términos de programas, dice la funcionaria. Creo que Ucrania debe ser capaz de adquirir las capacidades que necesita para defenderse, reiteró. Recordemos que en septiembre el portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, advirtió que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania podría empeorar el conflicto en el Donbass. Cito las siguientes palabras. Creemos que potencialmente esto puede ser un motivo para las acciones impredecibles por parte de Kiev en términos de intentos de resolver la fuerza del conflicto interno ucraniano en el sureste y muy peligroso, afirmó Peskov. De otro lado, muchísima atención porque la nación de Estados Unidos, que tiene sus defensas de misiles en Alaska, California y Europa del Este, para frustrar los ataques nucleares de Corea del Norte, Irán o pequeña escala. Con esto, el sistema de defensa de misiles de Estados Unidos no tendría ninguna posibilidad de resistir un ataque nuclear de China o Rusia, escribe un columnista de Forbes. El artículo dice los siguientes con las citadas palabras. Estas defensas son inadecuadas para prevenir un ataque nuclear a gran escala que involucre muchos o cientos de ojivas chinas o, peor aún, miles de ojivas rusas, dice el columnista David Hasse de la edición de Forbes. Según Axe, la probabilidad de que el sistema de la defensa antimisiles rudimentario de Estados Unidos sea capaz de resistir tal ataque es mucho menos probable. En este asunto, veremos cómo China y Rusia han preocupado a Washington con el reciente lanzamiento de un misil nuclear hipersónico y cómo Estados Unidos, bajo el mando de Joe Biden, está revisando la política de armas nucleares de Estados Unidos. El artículo Forbes señala que Beijing tiene un sistema de bombardeo orbital fraccional diseñado para lanzar ojivas nucleares en órbita terrestre baja antes de dirigirla a sus objetivos terrestres, algo que tiene gran relevancia para la estrategia de seguridad estadounidense. Hace pocos días, The Financial Times informó que la comunidad de inteligencia estadounidense fue tomada por sorpresa por la supuesta prueba de Beijing de un misil hipersónico con capacidad nuclear, a pesar de la afirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de China de que se trataba de una prueba de una aeronave espacial. En cualquier caso, el documento y el artículo sugieren que podría ser una prueba de un sistema de bombardeo orbital fraccional. Aparentemente, Beijing quiere desarrollar un sistema Forbes como una forma de neutralizar las defensas antimisiles y protegerse contra cualquier erosión de su capacidad de segundo ataque. Las capacidades de segundo ataque se refieren a las bombas nucleares de que un país lanzaría después de un ataque atómico enemigo inicial. Poseer una segunda capacidad de ataque es fundamental para la situación mutua. El misil de China presta atención a la revisión de la política de armas nucleares de Biden y la prueba de China de un misil hipersónico con capacidad nuclear ha dado nuevo combustible a los críticos de esta ambiciosa agenda del presidente Joe Biden para reducir el arsenal nuclear estadounidense. Funcionarios de la defensa de inteligencia advierten que el lanzamiento chino representa un salto tecnológico significativo que podría estar amenazando a Estados Unidos de nuevas formas. El gobierno de Estados Unidos se acerca al final de su revisión de la postura nuclear. El equipo de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden viene trabajando a favor de una política moderada y un gasto más limitado en la modernización y producción nuclear. El presidente está considerando una política de no primer uso para las armas nucleares estadounidenses. Sin embargo, según la CNN, otros dentro del gobierno están agitando las banderas rojas. Los funcionarios de inteligencia dijeron al Comité de Inteligencia del Senado en reuniones informativas privadas que la prueba China, que siguieron de cerca cuando sucedió, marcó un avance sustancial de la capacidad de China para lanzar un primer ataque estratégico contra Estados Unidos. Si bien esto no necesariamente le da a China una ventaja sobre los Estados Unidos, algunos elementos de las capacidades del misil y cómo operaron tomaron por sorpresa a las autoridades. China también ha construido y probado con éxito la tecnología más rápida de lo que Estados Unidos predijo que sería capaz de hacerlo. Una prueba hipersónica realizada por el Pentágono el jueves 21 falló la segunda prueba que falla desde abril. La prueba china también mostró la capacidad potencial de lanzar un ataque sobre el polo sur, una trayectoria que durante mucho tiempo ha preocupado a Estados Unidos debido a la falta de sistemas que han sido diseñados y que proporcionan alertas tempranas de tal ataque. Cito las siguientes palabras del columnista. Es una capacidad de primer ataque y enfatiza la necesidad de continuar nuestro programa de modernización rápidamente, dijo el miembro republicano de alto rango en el Congreso, refiriéndose a los esfuerzos en curso del Pentágono y a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para revisar el arsenal de energía nuclear estadounidense. Por lo tanto, va en contra de la narrativa de que podemos reducir el papel de armas nucleares cuando Rusia y China avanzan a toda máquina, argumentó. Cuando se le preguntó sobre el lanzamiento durante el ayuntamiento de CNN el jueves, Biden dijo que los estadounidenses no deberían de preocuparse de que China y Rusia algún día tengan un ejército más poderoso que Estados Unidos. La verdadera preocupación surgió que es una escalada involuntaria que se sale de control. Cita, de lo que deben de preocuparse es de si se involucran o no en actividades que los pongan en una posición en la que puedan cometer un grave error, dijo. Al mismo tiempo, sin embargo, Biden fue más lejos que los presidentes anteriores al sugerir que Estados Unidos estaría listo para enfrentar militarmente a China en caso de un ataque a Taiwán. Estamos comprometidos a hacer esto, dijo. Posteriormente, la Casa Blanca intentó ignorar este comentario. El éxito del lanzamiento chino también influyó en la revisión de la defensa antimisiles del gobierno y el Congreso y ahora quiere que el gobierno explique cómo está trabajando para detectar y defenderse contra misiles hipersónicos. Aliados preocupados a la renuencia de invertir gran cantidad de dinero en la modernización nuclear y la posibilidad de un cambio hacia una política de no primer uso, ha sacudido a algunos aliados, incluso Alemania, Reino Unido y Francia, que están extremadamente preocupados por la amenaza que representa Rusia. Lo más importante que los aliados querrán ver es la revisión de un compromiso de Estados Unidos para renovar sus propias fuerzas nucleares, dijo un exfuncionario de la defensa británico, citado por la CNN. La preocupación es que esto está interpretado por los rusos como un debilitamiento del compromiso de Estados Unidos de simplemente no permitir la cohesión nuclear de Europa, dijo. Rusia parece ahora más amenazante que en cualquier otro momento de los 80. Por eso, para los europeos parece un momento realmente extraño cuestionar un pilar de la política de la OTAN, que ha funcionado hasta ahora, concluyó el exfuncionario en el artículo Forbes. Último minuto. Avance informativo. El Pentágono sigue de cerca inusuales movimientos de las fronteras rusas en la frontera con Ucrania. El Pentágono vigila de cerca la región de Ucrania en medio de informes de una nueva concentración de tropas rusas en la frontera entre ambos países, informó el lunes el portavoz del departamento de la defensa John Kirby. Según consigna el de Washington Post, los funcionarios norteamericanos están preocupados por los movimientos de unidades militares rusas en la frontera. Videos publicados en redes sociales muestran trenes militares y convoys, camiones que se mueven con tanques y misiles en el sureste de Rusia, cerca de Ucrania. Un funcionario norteamericano en anonimato confirmó que hubo movimientos, aunque no tan grandes, como el aumento de las fuerzas de Moscú a principios de este año. Estamos al tanto de los reportes públicos sobre actividades militares rusas inusuales cerca de Ucrania, confirmó Kirby a los periodistas, diciendo que consultarán con aliados y socios sobre este tema. Cualquier acción intensiva agresiva sería de gran preocupación para los Estados Unidos. El movimiento se produce después de que el secretario de defensa de Estados Unidos, Luke Austin, recorriera la región del Mar Negro deteniéndose en Ucrania y Georgia, estados socios de la OTAN y Rumanía, miembro de la alianza para expresar solidaridad y generar más apoyo para enfrentar a Rusia en el área. En marzo, recordemos, después de la toma de posición del presidente Biden, Rusia concentró miles de tropas, equipos militares, embarcaciones y aviones en la frontera con Ucrania y Crimea, manteniendo allí durante semanas, lo que provocó temores de una invasión. Moscú calificó los movimientos como un ejercicio, pero mucho más los efectivos militares permanecieron durante semanas y analistas los vieron como una advertencia para Biden. Kirby añadió que Washington consultará a sus aliados y socios sobre este nuevo movimiento de Rusia. Seguiremos apoyando la desescalada en la región y una resolución diplomática al conflicto al este de Ucrania, recalcó. En las últimas horas, el ministro Larrope denunció que Ucrania busca agravar la situación en el Donbass por medio de provocaciones para implicar a Moscú. El incremento de las tensiones es evidente. Se observan intentos de crear una situación provocadora y algún tipo de reacción de las milicias e implicar a Rusia en algún tipo de acción militar, afirmó en una entrevista con la televisión rusa. El jefe de la diplomacia también calificó de misteriosa las informaciones sobre el uso de los drones turcos en el este de Ucrania, donde Kiev combate con los rebeldes prorrusos. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que se usó este tipo de armas, mientras el ministro de la defensa dice que no se ha usado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defendió el uso en el Donbass de armamento con fines defensivos, incluidos los drones turcos, contra los ataques de las milicias prorrusas, después de que Rusia, Alemania y Francia condenaran el uso de este tipo de armas. Son cientos de piezas de equipos militares en una vía punto pro que han sido avistadas en la frontera con Ucrania. Tanques rusos que están listos para ocupar la frontera con Ucrania en caso de que la más mínima amenaza de las Fuerzas Armadas de Ucrania se presente. Una escalada muy grave de la situación en Donbass obliga a Rusia a responder de inmediato ante estas amenazas en el territorio ruso, en el contexto del cual cientos de tanques, vehículos blindados, ligeros, decenas de unidades de artillería de cohetes y cañones, camiones del ejército y tropas de varios miles de personas han sido vistas cerca de las fronteras con Ucrania para evitar posibles provocaciones. Las tropas rusas se despliegan a una distancia de al menos 100 kilómetros. Una vez recibido el pedido, el ejército ruso necesitará unas tres horas para avanzar, mientras que la llegada de las fuerzas principales será de un plazo entre 8 a 10 horas. Según el político, en este momento se han avistado las formaciones más grandes del ejército ruso en el área de Yelnia. Sin embargo, además, se han avistado trenes con tanques y artillería a una distancia de 120 a 150 kilómetros a la frontera con Ucrania. A juzgar por las imágenes que se están presentando en las redes sociales, se está hablando de la formación de un gran campamento en el territorio de la región de Smolensk, aunque todavía no hay declaraciones oficiales por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. Cerramos esta información porque el presidente Putin anuncia que se entregará pronto a las Fuerzas Armadas el sistema de defensa antiaérea el Prometei 500. Asimismo, el presidente le ha dicho a las tropas rusas que pronto van a recibir el modelo en una serie de sistemas de misiles antiaéreos S-500 Prometei. Este lunes lo dijo el presidente de Rusia durante una reunión con los dirigentes de la industria militar del país en Sochi. En los próximos años, se entregarán a las tropas más de 200 aparatos voladores y 26 sistemas de misiles antiaéreos S-350 y S-400, así como la primera muestra de producción del último sistema de misiles S-500, dijo el presidente. Las características del S-500 superan significativamente al S-400 Triumph y a su competidor estadounidense, el Patriots Advanced. El radio de alcance del S-500 es de unos 600 kilómetros. Además, el sistema será capaz de detectar, rastrear y destruir simultáneamente hasta 10 blancos hipersónicos balísticos que vuelen a velocidades de hasta 7 kilómetros por segundos. Además, que podrá destruir ojivas de misiles hipersónicos. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, coronel general Sergei Surovikin, describió el año pasado al S-500 como la primera generación del sistema de defensa espacial. Las pruebas del sistema finalizaron en septiembre, expresó el presidente de Rusia. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Si has llegado hasta acá y si te ha gustado el contenido, nos acompaña con la manito arriba, que esto nos ayuda a seguir haciendo contenido en nuestro canal. Y muchas gracias a todos ustedes. Si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo y Dios los bendiga a todos.